Alfonsina Storni nació en Caprisca, Suiza, el 29 de mayo de 1892. En 1896, arribó a la Argentina junto a sus padres y se instalaron en la ciudad de San Juan, donde sus padres eran dueños de una cervecería. Más tarde, se mudaron a la ciudad de Rosario, en Santa Fe, donde su madre fundó una escuela domiciliaria. Tiempo después, Alfonsina consiguió empleo como actriz y recorrería varias provincias en una gira teatral. Storni ejerció como maestra en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este periodo. Su prosa es feminista y, según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras en Latinoamérica. Gran parte de sus composiciones reflejan el dolor, el miedo y otros sentimientos desmotivacionales. Le detectaron cáncer de mama, del cual fue operada, aunque no pudo remitir la enfermedad. Esto la deprimió aún más y le provocó un cambio radical en su carácter, que la llevó a descartar los tratamientos médicos para convertir la misma. Alfonsina consideraba que quitarse la vida era una elección concedida por el libre albedrío, y así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también suicidado escritor Horacio Quiroga. Se suicidó en la ciudad de Mar del Plata, arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Su cuerpo fue velado inicialmente en Mar del Plata y finalmente en Buenos Aires, donde descansan sus restos enterrados, aquí, en el cementerio de la Chacarita. ¡Gracias!